Bueno, yo lo que tengo información, la maestra ha hablado con el presidente, el presidente le ha confirmado que va a asistir a la toma de protesta en el Palacio del Poder Legislativo, que es donde se hace la ceremonia, la parte protocolaria. Sí está el presidente el día 14 de septiembre, cuando ha sido el formo a la maestra de China, y eso le va a dar una relevancia política muy importante, digo, la verdad es que en términos de formar parte del equipo de la maestra, nos da mucho gusto saber que el presidente acompañara a la maestra de China a su toma de protesta, es un simbólico muy importante y le va a dar un realce político al Estado de México, como ya lo tenemos en términos de población, político y económico, ahora con una relevancia política. ¿Ya no estarían entre temores los ejemplos? No, no, solamente entiendo el presidente estará en la legislatura, en la sede del Poder Legislativo, en la ceremonia formal de la toma de protesta, después, como ya lo ha informado la Junta de Comisión Política del Congreso Local, habrá otro evento de mensaje de la gobernadora al pueblo del Estado de México, con invitados y toda esta parte que desearán el trato nuevo. Bueno, sí, el presidente tiene comprometido, acordado, venir al arranque del tren México-Toluca, en el tramo oler más en el carpepeco, pero sí, pues es parte de la gente que está en el final. Muchas gracias a ustedes, gracias.